Música Que tal amigas y amigos, aquí estamos en los Reyes Country Club En un nuevo programa de FootGolf Aquí como siempre, un día soleado, perfecto Cada semana ustedes nos están acompañando Y nosotros felices de que estén ahí Esto, como siempre, es un programa divertido Y hoy la vamos a pasar genial Nos hacía falta un volante creativo en el equipo Entonces invitamos a uno de los mejores de aquí del país Hoy con nosotros va a estar un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense Que ahora en un instante vamos a presentar Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo se está bien? Bien, ¿me viste preparado? Pego a ganar Trajimos magia hoy Vengo a ganar Y si no, nos tiramos de atrás así Traca Exactamente, si en algún momento se pone eso ¡Pah! Tenemos que ganar El señor Alexander López ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Alex ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Preparado? Gracias a Dios Y preparado, venimos a hacer la competencia Bueno, bienvenido a FootGolf Esto es para divertirse Y si podemos, te vamos a querer ganar Pero tenés toda la presión para ganar vos Es imposible, no tenemos chance No, ahorita estamos en primero Entonces tengo que terminar en primero hoy, ¿no? Sí, descansando Día de descanso y venís acá a divertirte un rato Sí, venimos aquí a disfrutar y a pasarla bien ¿Has visto el programa? ¿Tenés alguna noción de qué se trata? Sí, 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 lo he visto Creo que yo también la... Hace poco yo hablé con... ¿Con Juan Carlos? Con Juan Carlos Y le dije cuándo vamos a hacer un reto Y entonces... Ah, bueno, mirá Sí que estás con ganas Viniste preparado Vine preparado Pero vamos a ver, a ver qué pasa Te invito a calentar un poquito Para que no haya excusas Vamos a calentar Además que yo ya estoy... Soy un dinosaurio Si no caliento, me dejarlo caminando Calentamos y empezamos, ¿te parece? Está bien, está bien Ya venimos Bueno amigos, gran reto tenemos hoy en Fútbol El señor Alexander López nos acompaña Futbolista de Liga Deportiva La Juelense Volante, hondureño Ustedes ya lo conocen El tema es así, Alexander Te explico Ollo número uno Es el hoyo de nuestros amigos de Umbro Gracias a Umbro por estar acompañándonos siempre El hoyo Umbro es así Son tres golpes para llegar, Alex Y vos por ser el invitado Tenés la opción de elegir el turno en el que querés ir Pues si de primero, marcando el camino No, hombre No, vamos de terceros para ver cómo comenzamos Y por cábala, porque siempre que empieza él gana Va a empezar Juan Carlos Así que Juan Carlos Indicale al hombre a ver cómo tenemos que... Alex, te estamos mintiendo Desde el principio del programa te estamos mintiendo Vamos por allá A ver cómo viniste hoy Uhhh, cómo estás, eh? Me estoy inspirado A ver si tenemos seleccionado en dura Me estoy inspirado Sí, la verdad que hoy hay que jugar bien Porque si no, estamos liquidados Uno, voy Vamos por ahí Vamos por ahí Para inventarte un camino nuevo Para despistarte Viste que uno fue... No, 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 no Ah, sí Vamos Gracias Ya está Esta coma no la tenía yo Este torneo, pues Nosotros Tenemos la oportunidad de que Ahora vamos Vamos bien Hemos tenido regularidad Y lo esperemos para que Este torneo Pues Podamos Terminar de primero Poder llegar a la final Y así poder pelear por el título ¿Qué diferencia encontrás Digamos De este equipo De este torneo Respecto al torneo anterior Que también te tocó estar? Quizá más conocimiento Obviamente Pero ¿Qué le hallás diferente Como que ya Al equipo Tiene como más cuerpo Como para pelear este torneo? Si tú miras Ahorita El equipo Se mira más compacto Más completo En todas las líneas Ahora Si tú miras También En la banca Tenemos jugadores De buen pie Hay jugadores Que entran Y no se nota La diferencia Entonces Como lo ha dicho El profe Luis Arnaez Que Que todos los que han estado De titular O los que han entrado De cambio Pues Pareciera como que Como que Los que entran Están de titular O viceversa Entonces Eso ha ayudado mucho Porque Todos están Completamente al 100 Contamos un poco El paso de Olimpia Sé que la trayectoria Tuya es Bastante amplia Soy joven Vamos a hablar Durante todo el programa Al respecto Pero Digamos La transición De Olimpia De Honduras Que es un equipo Grande Obviamente A Liga Deportiva Valajuelense ¿Notas alguna Diferencia? ¿Te costó En algún tema De manejo En los primeros meses? ¿O es algo parecido En el tema Presión La parte Digamos De la mediatez Que está todo el mundo Pendiente ¿Es más o menos Parecido O encontraste Alguna diferencia? Si La verdad Que viene siendo igual Porque Digamos Creo que aquí Un poco más Porque La Liga Hay a días Que no gana Un campeonato Entonces La presión Iba a ser Mucho más alta Fue lo primero Que me dijo El presidente Antes de De venir a firmar Con el equipo Y Obviamente Pues nosotros Como lo dices tú En Honduras Estábamos acostumbrados A eso Entonces Creo que Fue fácil Advertir Muy bien De lo que queda Por delante Todavía El torneo Que es mucho Es lo principal La definición Ya ha habido Ya ha habido muestras En los clásicos En los superclásicos Que están muy parejos Jugando en Alajuela Y también en Tibás ¿Visualizás eso Para una gran final? ¿Visualizás como El rival a vencer Esa prisa O el rival Digamos Más fuerte Esa prisa O tenés dos o tres Candidatos más Que pueden ser duros Para pelear Por ese título? Sí La verdad que veo Veo fuerte A San Carlos Por ahí Pérez viene Viene terminando bien Entonces vamos a ver Cómo termina el torneo Pero obviamente Que ir a una final Contra esa prisa Sería muy bonito Sí, claro Ya en las muestras Que hubo ¿Verdad? En los clásicos Estadio lleno Y todo lo que mueve La verdad que eso te motiva ¿No? Sí A todo el mundo Le gusta jugar clásicos Y cómo no En una final La verdad que sería Muy bonito Esto es para enfriarte Porque ahora Lo que hicimos Es bajarte el tono Y te metemos A ver si tú fuimos a ganar Vamos a ver Así funciona esto Bueno, mirá El que queda más lejos Del hoyo Es el que vuelve a jugar primero Ahora ya el orden cambia Respecto a la distancia Que están las bolas Del hoyo Así que la rosa Es la de Juan Carlos Va primero Voy yo segundo Y vos vas último Alex ¿Está bien? Está bien No la hemos ganado Ninguno La liga No Ay, ¿cómo está? Está muy delicado todo bien, yo eso nunca me favorece, pero me quedé corto el ap, mirá vos esa pelotita ahí, me quiero matar, la bola va a hacer un pique para allá, apuntale como a la amarilla no hombre, de kilómetros, no, no va, si se hace grande, madre vamos a ver ay, 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 no es con el mismo orden el orden lógico, tengo que decirlo, es el orden lógico no, no, no no, pero queda cerca a ver, no hay zurdo malo Bien, hay excepciones. Bien, Claudio. Bien, papá. Bien, papá. ¿Me ha hecho el romano? No hay presión, papá. No, no, no. ¿Querés que te saque el banderín? ¿Puedo sacar el banderín? No, no, listo, bien. Tranquilo. Venga, está durando. Venga, 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 venga. Buenas, Juanca. ¿Qué podemos invitar a Luis Garrido? ¿Qué está haciendo Luis Garrido en este momento? Espícale a la gente. Quiero que venga, venga. Espícale. El señor Luis Garrido, volante central del equipo, hondureño compatriota. ¿Qué es lo que está haciendo, lo que hace la mayor parte del tiempo? No, mi hermanito ahorita está descansando porque en la tarde le toca meterle un poquito a las pesas. ¿Ah, le mete los fierros? Sí, hay que meterle un poquito. Por eso es el que tenemos ahí, la máquina que tenemos en el centro del campo. Ah, muy bien. Sí, sí, hay que estar al fin. Pero le gusta dormir, le gusta un poquito dormir, ¿no? Ah, le gusta estar solo en el apartamento. ¿Es un oso polar? Sí, es un oso polar, es un oso polar. Un saludo a Luis, que está invitado. Más adelante tiene que venir también. Luis y Roger y a toda la banda de la liga tienen que venir. Ya vamos a hablar con Ferlin ahí para que nos estén acompañando. Primer hoyo. Esto es para calentar. Quiero que estés tranquilo. Primer hoyo para calentar. Vamos al primer corte comercial. Esto es footgolf. Ya venimos por TVMAS. Ya venimos por TVMAS. Perfiles del fútbol. No es solo fútbol, es nuestra pasión. ReSLU. oath. Ismer量 sobre TVMAS. Fair. ReSLU. め jour. Vamos, chau. ReSLU. LESLU. Seguimos aquí en FUTGOLF Amigos liguistas y del país futbolero El señor Alex López Acompañándonos hoy engalanando El programa de FUTGOLF Está bastante parejo Vamos a ir al hoyo número 2 Y el orden cambia ahora Ahora cambia el orden No cambia nada No hay que distanciarte No sé qué le pasa hoy Porque él siempre mantiene un nivel más alto Veniste muy delicadito a la hora de rematar Vos tenés que ir a la tuya, seguro Segurita Lo del es sencillo, quita y toca enseguida Arme la bola porque el profe me regaña Mira en FUTGOLF 5 como estamos Claudio está ligerito por la banda Soy un gato enchisado Y yo estoy afuera Ahí vamos a retar a algunos muchachos más de la liga ¿Cuál es el más tocador? ¿Cuál es el más tocador del plantel? No tocador de tobillas como Menezes Para mí, o sea, en mi persona me gusta mucho Lo que es Cordero y el mismo Allen Guevara Allen Guevara está bien, está fino Ahorita Allen Guevara Está fino Allen Metí un caño ahí En el clásico Que vaya, ya era para aplaudir Sí, sí, está muy bien Está muy bien Bueno, muchachos Juanca Seguí tu turno Que hoy venís con un nivel importante Sí, sí No, no, empate No, eso es como cuando cerramos el... Ahora sí Ahora sí Volviste a hacer vos Volviste a hacer vos Voy Ya está, ya estamos metiendo presión Aquí ya están entrenando y todo Es que todo ahí, eh Ahí el cuadri se flotó Y el amarillo, va Acá arriba, el amarillo Ah, pero bueno No Te estabas aflojando, eh Te estabas aflojando, ¿no? Voy con las vacas, eh No, no, ahí está Ahí está, ahí va bien Y otra vez seguí liderando Para sacar el dedo Todo bandido No, no, pero es que... Dijimos desde el principio del programa Que así iba a quedar todo Ah, el orden iba a ser igual El orden iba a ser igual Yo sé que habíamos hablado todo Pero no hay que decir con la gente Contale a la gente La trayectoria Bueno, vamos a hablar poco a poco Te iniciaste en Olimpia Y ahí debutaste muy joven, ¿verdad? Sí ¿A qué edad debutaste, Alex? Debute a los 16 años 16 años, joven Sí Debute joven con el profesor Carlos Restrepo Ah, mirá, muy bien Con el Pisis Con el Pisis Con el Pisis Venía de... Bueno, estaba en el proceso A la SOS 17 Y nos llevaron a hacer una prueba A primera división Y nos quedamos cuatro De la SOS 17 Y desde ahí pues La carrera ha venido Gracias a Dios para arriba Muchos torneos en Olimpia ¿Cuántos títulos tuviste Con el equipo blanco? Ah, tengo siete campeonatos Sí, siete títulos logrados Sí, sí Gracias a Dios ahí Y estamos ahí con Con Roger en la historia De tres campeonatos Ah, está en los cuatro seguidos ahí Sí, en los cuatro seguidos Que es el único equipo En Honduras Que ha ganado el Tetra Ah, muy bien Muy bien Y decime una cosa ¿Cuándo surge la posibilidad De ir a jugar a Houston A los Estados Unidos? Ah Después de algún torneo en particular Con la selección o...? Sí, sí Después de una Copa Oro Con Suárez Ajá Se da la oportunidad De que ellos me van a ver Y al siguiente torneo de después con Olimpia Ellos hacen la compra para llegar yo ahí Obviamente ayudó mucho la... De que ahí ya estaba Bonilla y García Claro Entonces... Abrió puertas Abrió puertas Entonces se fijaron más en nosotros Llegamos Y llegué a los 21 años Ok Ahí a Houston Y estuve pues Tres años en Houston Y ahí fue cuando llegó Garrido Ok A donde he estado yo ha llegado Ahí te sigue Vale la mano Hemos estado ahí en tres equipos ya juntos Entonces Vamos ahí Después regresé Olimpia Y luego después en Arabia Pero qué bueno, digamos, la comunión, ¿no? Cuando se da de que siempre estás rodeado de compatriotas Ir a muchos lugares, estar juntos También eso ayuda, ¿no? Digamos Más allá de la convivencia La adaptación, me imagino Sí, sí Digamos Yo llego a Houston Y estuve casi dos semanas Tres semanas En la casa de Bonilla Porque... Porque obviamente Estaba... Era mi primera salida Estaba en un país donde se habla el inglés Un poco ¿Cómo te llevas con el inglés ahora? Ah, ahora sí Bien Más o menos Pero... Porque nos metieron a una... A una escuela allá en Estados Unidos Que... Ah, y si contara las anécdotas De... Ah, eso está buenísimo Me imagino De Garrido ¿Quién está sueltito? Garrido ¿Está sueltito? ¿Así? ¿A dos toques Garrido? ¿En inglés? El inglés está sueltito Se está liquidando Luis Se está liquidando Qué malo que es Y en los cortes no sabe cómo te da Ahora porque estamos... No le creas, no le creas En la práctica está Ah, sí, pero... ¿Y la experiencia futbolística cómo fue? Porque, digamos, hay muchas diferencias respecto al fútbol hondureño en Estados Unidos En la forma de jugar Sí, digamos Yo llego y... Y... El entrenador no le gustaba que salieran jugando Entonces para... A mí me costó un poco al principio Porque, digamos, yo quería ir a pedir el balón y el defensa... Le pegaba directo La lo ibas a pasar por arriba No, hombre, teníamos unos delanteros que eran así... Entonces ellos la peleaban y nosotros teníamos... La segunda ola De buscar el rebote Entonces... Me costó al principio Pero ya después... Me fui afianzando Y... Y tuve la oportunidad, pues... De poder hacer el último torneo Hacerlo bien Y... Y después fue que... Que regresamos a Blink Ah, bueno, muy bien Y decime una cosa ¿Y la adaptación futbolística? ¿Te cambió algo en la posición? ¿O jugaste siempre ahí como creativo? Doble 5 ¿De qué jugabas en Estados Unidos? No, no, no... Me ponían a veces en la izquierda A veces en la derecha Era raro que jugara también en el centro Porque... Bueno, fueron un poco los partidos que jugué con Garrido en el centro Porque le gustaba jugar con dos contenciones Ah, sí Así te tiraba una banda siempre para que desde ahí creara Ajá, era... Obviamente que no era aquel jugador Sí, sí Sino que tenías que agarrar para adentro Y asociarte Y así poder hacer... Pero eso te dio, digamos La trayectoria que todavía es muy... Es muy corta Porque tenés 26 años Aunque así ya llevas como 8 o 9 en primera división Te da más registros de juego El hecho de jugar en posiciones que no son las habituales tuyas Por ejemplo Aquí en la liga empezaste como un creativo nato Pero ahora también tenés que meterte en el bloque a la hora de defender Porque a veces juegan 4-3-3 Cuando vienen los de afuera hacen 4-5-1 Pero vos, tu función también es ponerte cerca de Garrido, de Cubero Lo del volante central del momento Y ayudar en la contención ¿Eso lo tenías ya? ¿O lo vas adquiriendo también en Liga Deportiva de la Juvencia? Algo que no era habitual en vos No, obviamente que ahorita este torneo El profe me puso en una posición donde tengo que sacrificarme más Y la verdad que me ha gustado Porque así ayuda al equipo en las dos funciones Pero sí, ya en Houston había tenido eso Que como te digo, al principio me costó por lo mismo Porque me decían que tenían que seguir a jugador Y yo a veces me quedaba parado Esperando a que venga la pelota Dejame jugar Pero eso es madurez también Ajá, la madurez La vine adquiriendo poco a poco Y no, con Jorge Luis Ah, ahí ya se termina todo Agarra pinta y te dice No hermano, con la libretita así Para acá, para allá, para acá, para allá Voy a contar una anécdota Que el primer entrenamiento con él Estábamos en un rondo Y pues entonces yo estaba adivinando Adivinando, va Porque uno tiene que adivinar Porque no tenemos esa agresividad para ir a marcar Y me dice No, no, no Pare, pare, pare No, padre Dice Sombras nada más Como la canción Como la canción Era mi primer entrenamiento Y ya después Obviamente que me tuve que acostumbrar Claro, con el profe Pinto Tenés que acostumbrarte a muchas cosas Pero también te enriquecen los futbolísticos Porque te enseña Muchas cuestiones tácticas Y de manejo de la posición Al menos a mí me pasó eso Como delantero Te cuento Alex, este es el hoyo de cortesía De Restaurante Saga En Avenida Escazú Restaurante espectacular Cuando quieras almorzar Cenar muy bien Tenés que ir a Saga Restaurante Y es el hoyo número 2 Y es un par 4 Empezaste bastante bien Para variar Vas primero Que no te mate la presión Y ahora va a Juan Carlos Como siempre El va a tirar primero Vos tenés que esperar No, no, ahora Ahora, ahora 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 de laito fue una vez A ver La de laito La tiene patetita Merecías el golpe del año Era el golpe del torneo Lamentablemente hay que seguir remando Hay que seguir remando Bueno, voy Ah, me quedé cortina Cortina, cortina Ah, si llega De ahí la mete No, de ahí no De ahí es difícil Sí No, acá la estrategia De meterla en el green En la parte cerca del hoyo Si la dejás ahí Tienes chance Si no es más difícil Alex, así como me contás A mí Y a nosotros Que eres creyente Con Garrido Vas a la guerra Con un corta uñas No, con eso No necesito nada Ya, eso es lo que quería saber Ay, se fue Se fue Cuidado que se metió Ay O sea que de dirección bien De fuerza te pasaste Estás haciendo muchas pesas Con aquel con el compas Es que lo que pasa Es que ahorita Estoy un poco más rudo Los compañeros Están hechos rudos Te dejaste una pelota Mirá Explicale, Diego Explicale, explicale Explicale que si viene el balón Y pega en la pelotita Y no entra Explicale lo que le ocurre Míjate algo Que no le pase nada Ay ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bien Ah, bien Si te molesta la pelota La quito No, no ¿Seguro? Sí, seguro Mira que ha pasado Que vino bien Y después Te la quito Y no No, no Más bien Más bien me puede ayudar A que entre Mira que bandido Que ese Mira que bandido Que ese Mira que bandido Ay, 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 ay Vamos, Juanca Oh, que al final Eso le hice tres toques Va Sí, sí, sí Va bien, va bien Para verte pasas todo bien Ah, sí, sí Muy bien Muy bien Excelente Ocho número 2 Ahora para despedir Porque qué pasa Ustedes están disfrutando De este programa Pero viene La segunda parte La próxima semana Entonces El que va a despedir Es el señor Alexander López Ahora le vamos a indicar Cómo En arroba PerfilesDF Y en arroba PuroFootGolf Nos pueden escribir Y decirnos cosas Exactamente Hacernos preguntas Comentarios Lo que ustedes quieran Ahora tenés que despedir vos Tenés que Tenés que pontarte acá Como si fueras un conductor Y decís Amigas Amigos De este demás Nos vemos la semana Que viene En otro programa De FootGolf Los esperamos La segunda parte De este gran programa Saca la magia Es como cuando le agarrás Y en las redes sociales De todos Viste cuando le agarrás ¡Vambe! De todos los arrobas Viste cuando le agarrás Y metés mirada perdida Es lo mismo Acá saca la magia Vamos Juanca Vamos a bajar lo que Pero lo haga ahora Y lo haga al final Aquí está el canal Y aquí está el lugar Ah bueno Con todos los órdenes Ah bueno ¿Me dice cuándo? ¿Me quiere? Ya Amigos y amigas Aquí por TVMás Estamos aquí En Los Reyes Country Club Y los esperamos La próxima semana Aquí en FootGolf ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que verte! Claudio Póngase las pilas Parecía un bistec de mercado ¡Vamos! 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 Perfiles del fútbol No es solo fútbol, es nuestra pasión ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos Este es el segundo programa, o la segunda parte del gran programa de la semana pasada Nos tiene demasiada presentación el señor Alex López Ahora sí, ya calentamos bien, tenemos la segunda parte Va ganando, está motivado, en el corte nos dice Estamos aquí en los Reyes Country Club, como siempre, esto es footgolf Y por la pantalla de TV+, le vamos a llevar la segunda parte del programa Alex, ¿cómo estás? ¿Descansaste bien esta semana? No, descansé bien ¿Cómo un buen descanso? Ya, ya, me vine a entrenar unos dos días antes para poder terminar de la mejor manera Estás contento, estás contento porque vas bien Sabés que los muchachos en el vestuario no te van a decir nada Ah, claro Lo que no saben es que todavía falta la segunda parte Sí, faltan los oídos más difíciles Tuviste una semana para decir que anduviste bien, ahora viene la parte buena Estamos con Alex López, volante creativo Juan Carlos, ¿entrenaste en la semana o no? Sí, 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 y corregí errores, la tecnología de TV+, y todo, entonces todo bien Les cuento, hoy yo número uno de Umbro Los amigos de Umbro, que siempre están con nosotros patrocinándonos En este programa de footgolf, un par cuatro, tenemos cuatro golpes para meter la pelota en el hoyo Verás Alex, que es un hoyo largo, hay que meterle mucha magia ahí Hay que meterle magia, fuerza, todo Contame un poco, selección nacional, muchos torneos de un CAF, incluso eliminatorias mundialistas ¿Cuál es tu balance de lo que hasta el momento ha sido el tema de la selección? ¿Cuántas un CAF jugaste? Creo que lograste una o dos, ¿verdad? Dos, dos un CAF Y las he ganado las dos, gracias a Dios Muy bien, y en la parte de los procesos, digamos, de eliminación para el mundial ¿Cuál es tu experiencia? Estuviste para, me imagino, para el de Brasil y también para el... Sí, estuve para... Para el de Rusia Para el de Brasil, no sé si recuerdan la chilena de Juan Carlos García Sí Que el portero quedó como que... ¡Qué golazo! Y ahora con Jorge Luis, que al final, pues, si tú miras, Kenner les ayudó un poco a Panamá Ah, Kenner, claro Y yo le reclamaste por eso, ¿no? Ah, no, y ahí lo anda tatuado, lo anda, Panamá lo anda tatuado ahí Entonces, nosotros lo molestamos ahí en el camerino, más Guevara, lo molesta Que le dio una manito Que dice que gracias a Kenner, Honduras no fue al mundial Bueno, arrancamos el juego ¿Empiezas Juan Carlos primero? ¿Es nuevo? Sí, es nuevo Sí, siempre va último Es un nuevo sistema, estamos implementando Pero él remete al final, ¿eh? Mirá que ha ganado partidos cuando nadie lo esperaba Sí, sí Él paga 100 a 1, pero ha ganado muchos partidos, ¿verdad, Juan Carlos? Tengo un par de millonarios en Argentina Voy con él a muerte, a muerte, a muerte Ah, bueno, vamos a ver, si es cierto Ahora saca la magia del otro dedo, no sabe lo que es Es un atrevido No, no, Ale, déjeme confianza, Ale Me dio miedo pegarle una rama Estamos No, 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 no ¿Viste con el juguetito gordo, me parece, eh? Como solo el balón Pero fue con un toms dedos Pue To' No hay planito 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 Falto fuerza Este quiere meterle con todo Vamos a tirar allá por donde esta la tuya Ah ingeniero Es ingeniero No lo sabía que tenía así Es que siento que si le doy aquí puede salir para allá Alcaleta se tira pecho Empieza aquí a mover el paso Y todo Bien Alex Hola Hola Alex Bien Así me gusta que me ayuden No te dije La voy a poner a la par de la tuya Ahí Porque si la tiro por acá se me va Se me va ya Sí Ahí ya pierdo ya Cuando llegaste a Arabia Contame un poco la gente Como fue la primera experiencia en Arabia Como surgió Pero tirame el primer día Primer día de Arabia O sea llegabas en el avión a aeropuerto Bueno Primero me toca Que yo soy de la capital de Honduras De Tegucigalpa Y el vuelo Y el vuelo El único que había Fue de un día para otro Solo de San Pedro La salida solo de San Pedro Pues entonces la mañana tuve que salir para San Pedro Salía a las 4 de la mañana para San Pedro De ahí llegué de San Pedro a Houston En Houston yo tenía que agarrar la maleta Y meterla para... Y al tiempo ya el vuelo iba tarde Entonces me tocó dejar la maleta ahí Y salir para Alemania Llegué a Alemania Y de Alemania a Dubái Cuando llego a Dubái Llevo el celular descargado y todo Hombre Me toca ir a migración Y ahí estando en migración Me dicen ¿Y su visa? De Dubái Para entrar a Dubái Y le digo No, ¿cuál visa? Le digo Sí A mí me dijeron que me viniera así Yo vengo a sacar el... 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 El visado para... Bueno, el permiso de trabajo Para... Para poder entrar a Arabia Le digo así Y jugar Y... Y me dicen que no Que... Que vaya información a preguntar Voy a información a preguntar Vos con inglés fluido No, de... De a poquito De a poquito Con señas y todo aquí con cartel Eras un chenderman Lo... 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 Lo poquito que aprendí allá En... Estados Unidos Pues entonces voy a información Lo primero que les digo Es que si... Si me pueden... Poner a... A cargar el celular, va Para así yo poder contactar Mi representante Y decirle y todo, va Espero como una hora Ya... Ya se había cargado el celular Y... Y le pregunto Y... Y me dicen... No, no, ahí están afuera Que ya te van a recoger y todo Sí, le digo... Pero yo no tengo visa de... 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 Bueno, voy a ver qué hago Les digo yo, ah Voy a ver qué hago Cuando... Como a la hora y media Vengo yo y digo No, voy a ir Si... Me dicen que... Tengo que regresar Información Agarro... Vuelo de regreso Agarro vuelo de regreso Agarro vuelo de regreso Porque tenía... El... El... El boleto para... Para poder regresar Entonces voy a... A migración Y... Y... Y me dicen lo mismo Que no... Que no podía entrar Pues entonces el primer... Eh... Árabe que... Que... Que me recibió Me dice... No te has ido Me dice así va Y entonces le digo yo No, le digo Es que no tengo visa Para... Para entrar No, me dice... ¿Tienes algún número De... De quien te va a recibir acá? Me dice... Pues entonces yo se los paso Y ya hablan con... Con el árabe Y... Y... Y ya dicen de que... Ellos tenían que pagar Para poder yo estar cuatro días Bueno... Cuando yo voy a hablar con mi familia Yo... Ya mi familia diciéndome que... Cómo... Cómo me había... Ido el viaje y todo Y les digo... No, me quiero regresar Me quiero regresar La verdad que me quiero regresar Porque... Eh... Arrancamos mal Me ha costado Y la verdad que... Estuve a punto de regresarme Les digo yo Cuando ya... Llegamos al hotel Y todo... Llegamos al hotel Eh... No hombre... La embajada de Arabia Estaba cerrada Y solo teníamos cuatro días Bueno... Al cuarto... Ay... No me llega la maleta Obvio... Sin maleta... Allá les digo a ellos Y yo... Pues... En ese aspecto Si me trataron bien Porque... Eh... Me dieron ahí... Plata... Para poder... Comprar mis cosas... Eh... Ya el cuarto día... Eh... Y... 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 Dentro de 15 días... Y dentro de 15 días... Regresaría... Entonces digo... Si yo regreso duro... No vuelvo... Y... Nos fuimos para Turquía... Oiga bien... Estando en Turquía... El primer día... Que... Golpe de estado... La burla... Y me digo... Ay... Que... No... Que es esto... Pero... Pero ya después... No... Ya después... Ya todo bien... Y... Puede estar... Seis meses... Puede aguantarse... Bueno... Después vas a contar... Los horarios de entrenamiento... Que estuvieron buenísimos... Que buena historia... Así que arrancaste bien... Motivado... Motivado... Si... Motivado del 100%... Está bien... Bueno... Quedé yo último acá... Voy yo primero... Si... Voy yo primero... Voy a cambiar la estrategia... Porque si no... Ya... Ya voy avanzando... Yo voy aquí... Voy entrando... Ay... Ay... Bien... No... 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 Quieres estrenar el... El... El hoyo ahí... Mételo fuerte... Porque si no... No... Aquí hay una estrategia... ¡Ah! Ponca... Sacala cara por el... Por el... Porque se... Estamos remando... En dulce de leche... Y ahora con palillos de dientes... Uy... ¡Ay... Ay... Se puede robar Riquel, güey... es que tenías que hacer lo que yo te dije se quedó adelante la columna lo tenemos confundido pero fuimos por los dos lados y ya no sabe que hacer como si viniera un mentolero el chanfle asesino voy por acá hubo un golpe ¿qué fue que la tiró pinchadita? Ricardo Blanco la tiró, la pinchó y la puso en el mismo programa la pinchó y la clavó por haber denominado el hoyo Ricardo Blanco un saludo para mi amigo Richa picala, picala con calidad vos la tenés es que incapaces ya viene de regreso vos sos mágico Alex, vos sos mágico no vas a venirme aquí no vas a venir Catenacho vas ganando por un gol ellos están mal desplegate no, no, Catenacho así, no eso es Perullo de Garrido bien, bien bien, bien, bien bien, Alex, bien ahí, ahí no, si estaba ganando la curvita justa sabes como iba iba así, mira hay que revisar la cancha se pusieron todas las trampas se intentó aquí está, aquí está esa rosada se le metió una marca es que se quedó pegado es que Alex, aquí es fuerte ah, sí no, es que aquí te puede picar mal ve se ve que metes la fuerza ¿cómo? y esta montaña te la devuelve la ventaja la ventaja la ventaja con Alex ay, es que con el video, papá papá ay, sí se case, le di muerte, va le di muerte, va ¿está vos, Juan? mucho ay ay ay, no, no ay, ay, ay no, 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 no qué perra qué perra qué mala que es qué mala que es ay, yo creo que era ese palo ese palo se ha hecho increíble, increíble increíble increíble, bueno, 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 bueno qué pasó no, eh, no soy mala tengo que hacer un 8 en 1 lo que nunca pasó en el programa para poder ganar bueno bien, bien, Juanca muy bien, Juanca ay, qué bien, va sí, sí, sí se veía como el malo gol bien bien bueno terminamos calientos en tu casa Alex López en footgolf último 8 vamos a un corte comercial ya venimos con todo ¿por qué? porque se ve el desenlace del partido en el que no podés perder porque vas te concentrás es un partido que lo tienes casi ganado casi ganado no hasta que hasta que no pita el de negro hasta que no pita el final está muy bien está muy bien arroba perfilesdf arroba puro footgolf estamos aquí en los Reyes Country Club y después del corte último 8 con el señor Alex López ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá seguimos con footgolf estamos con el señor Alexander López volante creativo de Liga Deportiva La Juelense señor último último bloque último hoyo espero que remates bien el partido lo hiciste muy bien o sea las ganas que tenías de venir se notan y eso que y eso que jugué con Tendi es lo que estamos buscando se agrandó al final y no terminó esto no no ha terminado no ha terminado pero hay que meterle al rival decirle a la gente que trajiste taco los altos los más bajitos que viniste preparado no traje traje tuve que traer tuve que sacarlos de ahí de la maleta porque no los había usado porque Ferling me dijo ahí tenés que llevar pero andás preparado por la duda vamos a ver pero no 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 le digo aquí estando aquí me dijeron que no los usaba tranquilo estás bien la estás pasando bien sí la estoy pasando de maravilla bueno muy bien te cuento eres el 8 de Saga Restaurant en Avenidas Cazú se come barro en Saga muchas gracias por estar con nosotros pollo par 3 o sea con 3 golpes hay que hacerlo ha habido más golpes me ha tocado a mí que se comió 4 o 5 porque bueno el nivel mío se está decayendo de manera abrupta no hombre no más ahora sí tengo que ir yo primero porque voy y voy último le voy a preguntar a Alex que nos dicen que lo de Alex no es los aeropuertos porque algo les pasó a Garrido y a él en Panamá ay 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 es cierto anécdota también de aeropuerto ¿qué te pasa? hace poco ahorita en la pretemporada íbamos para Honduras a jugar contra Olimpia y Botagua sí ay estamos en el aeropuerto llegamos a Panamá y Panamá tiene una una hora de diferencia sí y le digo yo a Garrido ay tenemos una hora le digo yo y ya era que ya íbamos a abordar claro y enseguida ay me dice no hay que tengo que ir a comprarle una pulsera dice eh tengo que darle una pulsera dice a mi novia entonces vamos a ver entonces vamos estando ahí nos llaman pero ya cuando ya estaban todos adentro y dicen la puerta se va a cerrar y nosotros salimos corriendo cuando llegamos la puerta estaba cerrada nos tuvimos que quedar en Panamá y al día siguiente no te dijeron nada lo compa hicimos una videollamada todo el mundo riendo hasta Arnave riendo sí porque nosotros tuvimos que pagar nuestros gastos del hotel y la comida y todo pero llegamos al día siguiente y aplauso aplauso para todos aplauso y todo de los que nos estaban riendo éramos nosotros dos qué bueno qué bueno así con los aeropuertos ya estabas curado con los aeropuertos me ha pasado de todo bueno Alex voy yo primero porque la verdad que tengo que intentar repuntar terminal de manera decorosa decir que tenemos en la escribana que está muy bien con los números viste viste que suma bien no todo el secundario todo todo aprobado eh Carlos no sé qué decir pero sí producción compren una tablet para que tengan un excel y den los resultados automáticos porque la diferencia era de dos o tres golpes muy profesional ella seguidora de ningún equipo muy profesional bueno voy hoyito hoyo uno hoyo uno no faltó fuerza hoyo uno va a quedar cerca pero faltó fuerza no ya estoy yo no me reivindico ni haciendo un golpe este está hecho para los zurdos sinceramente no pero ahí bien borde interno empeño interior ahí la metes fíjame está para un derecho cuidado cuidado le das al 75 no 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 es mío cuidado le das al 75 no si la pego ahí la próxima semana tenemos la camisa de Alex López para avisarle ah bueno está bien está bien o sea que no lo voy a hacer dale dale y la pegada ¿te imaginas? está buena la juega le voy a meter le voy a meter como vos pero más acá más acá ya es más abierto sí sí pero ojo ojo a lo que digo salvo a la afición liguista que nos ve mucho él le va a pegar como yo no al revés obviamente no más acá pero más diferente sí sí bien dale que esa era ya te estaba dando díselo como era ok a ver a ver siempre estás enfrente mío cuando voy a patear mira estoy a punto de volverme nada más sí sí quita quizá porque le meto violencia aquí no 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 aquí lo que tenés quizá tenés el partido de bolsillo es el último golpe sí sí o los dos últimos ay 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 no qué es eso ahí deja ahí deja me va a ayudar para que no se vaya para acá dale te dije te dije que me iba a ayudar ay 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 muy bien muy bien un poquito más de acuerdo estaba voy aquí como los grandes por arriba esta bola vamos ahí es que era 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 aquí esto está encima ay 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 encima pero sigue yendo ahí se pasó pero qué haces ¿qué haces Juan Carlos? ¿estás muy atrás? pero para qué te traje muchacho hacé lo tuyo así es lo tuyo sencillo pero ahora ¿cómo se puede editar esto? editalo editalo y tirala con la mano tirala con la mano eso es lo que pasa cuando ya se siente perdedor claro ahí te doy cuenta todo el sacrificio del partido lo tira así por la borda bien ahí Alex bien habíamos dicho que le ibas a definir bonito no no hay que asegurar hay que asegurar Juan Carlos bueno Alex total partidazo se dio la lógica el señor el señor dio cátedra hoy muy bien ¿la pasaste bien? ¿te divertiste? la pasé bien la pasé bien sería bueno hay que restar a algún compañero para que venga a jugar acá sí ¿a quién ves acá? como para poder estar a la altura no a Guevara 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 puede andar bien Guevara Guevara tiene tiene ahí porque el enano tiene su picardía tiene su picardía pero vamos a invitarlo ya anotado anotado en producción Allen Guevara vamos a invitar y el más rudo ¿quién es el más rudo del plantel? que también hay que invitarlo que se barra un poquito que está lindo acá para barro que se enoja por serio el más rudo ah no tienen que ver a Garrido metiéndole tres dedos ¿sí? ¿no se lastima? no 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 ¿está bien? tres dedos a veces le decimos Luca Modriga ahí ¿cómo le dan a Garrido? defendete Garrido defendete tenés la chance porque te vamos a invitar bueno la pasaste bien nosotros encantado con tu presencia gracias por estar gracias por el tiempo esto es Foot Golf y esto no termina acá ¿sabías no? porque ahora viene un hoyo que está bárbaro porque es un hoyo donde sacamos los dotes artísticos si no cumplís con el cometido ¿cómo estás para cantar para bailar? me dijeron que estás muy bien no cantando no bailando estás muy bien tampoco lo otro es meter las tres pelotas y zafás la única manera en tres segundos tenés que hacerlo tres segundos creo que con diez no hombre no hombre es igual Juanca quédate con Alex y indícale cómo tenés que hacerlo con Dark y Gracias por ver el video Bueno Alex, partidazo, no podías quedarle mal a los compas porque ya han venido varios y de momento que alguno pierda me avisa porque ese camerino va a hacer una fiesta Sí, sí, obvio, obvio, el que venga aquí y venga a perder va a ser el que va a tener que pagar algo ¿Sabes que me va a venir el profe? Sí ¿El profe va a venir? Ay, 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 bueno ¿Cómo lo va el profe ahí? No tiene, 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 pega fuerte, le pega fuerte ¿A la bola o al tobillo? Si, si ustedes lo traen aquí, él va a tener a favor ¿Sí? Si lo traen aquí, va a tener a favor, entonces Oye, profe, ahí le están echando, le están echando miel para, lo quería titular Ve Alex, fácil Tres balones Un toque por cada uno, hay que meterla, si metes las tres, te salvas Ok Si no, a bailar o cantar, que es lo tuyo ¿Y vos? No, yo te doy ¿Cómo? Sí, esto es así Ah, me talo O sea, has visto que los que hacen el programa siempre tienen como esas ¡Hombre! Jajaja O sea, tranquilo Porque te veo nervioso, te veo tenso, te veo más tenso que todo el programa Jajaja Sé que no quiero bailar, o sea Jajaja Ok Tres Dos Uno Uno ¡Mira! No, metí dos, metí dos, me salvé, me salvé Bueno, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado este gran programa Gracias Alex por haber estado con nosotros La verdad que a nosotros muy agradecidos Espero que te hayas divertido, que te hayas pasado bien Sí, hay que invitar a más gente, sinceramente En pareja ¿En pareja? Hacer retos Estamos un listo Sí, estamos un listo Sí, cuando jugamos en pareja estamos un listo Sí ¿Tenés ahí tu pareja? Hay un reto, hay un reto ¿Hay un reto? Antes de fin de año hacemos el reto en pareja Vamos a crear un reto público ahí Los muchachos que quieran jugar, armen pareja y venimos a jugar al futbol para acá Ah, sí, sí, cuatro parejas más Claro Está bueno Vamos a hacer un torneo Un circuito, un circuito Es una buena idea Voy a traer a mi compañero ahí Tengo que traer un poquito de violencia ¿Sí? Sí, sí, para que haga los golpes fuertes Ya sabemos quién es No, 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 vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Él hace fierro y todo Él está fuerte, está fuerte No, no, vamos a ver Pero hay que hacerlo en la noche para que pueda venir No, 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 si en la noche ahí es cuando Cuando está metiéndole duro ahí Hay que ver a quién elegimos para traer Muy bien, ya está hecho el reto y están todos convocados A todos ustedes muchas gracias por estar Nos vemos la próxima semana en otra entrega de lo que es Fútbol Hasta la semana que viene Chau 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 Chau